Andan diciendo que soy perdido No soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Por esa gente que sabe tanto Cuide lo suyo y déjeme a mí Esta industria levanta falsos No más pa' tener que platicar Pero algún día todo se paga Y de esas cosas te han de acordar Música Yo soy muy libre viviendo entrejas Por mis quereres voy a brindar Porque me gustan dos tres mujeres Y si es posible dos o tres más Música Esta industria levanta falsos No más pa' tener que platicar Pero algún día todo se paga Y de esas cosas se han de acordar Música Y de esas cosas se han de acordar Música 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 Música